¡Suscríbete al canal! ¡Guardianes de la noche! ¡Noche no y dozor! ¡Ah! ¡Korosho! Timur Beckman-Betof Film, ¿eh? ¡Ah! ¡Broma, ya paro! Esta película apareció en 2004 y nos enseñaba, ahí en la Moscú actual, una historia de fantasía adaptando una novela. Y la hizo este director, Timur Beckman-Betof. ¿Quién es este pavo? No suena de nada. Pero seguro que os sonará, si os digo, que tras estas películas que no le hicieron quedar muy bien como director, pero para nada, pero le sirvieron para demostrar su habilidad en lo que es el espectáculo, el show, el blockbuster, el hacer dinero, el ser comercial en el cine, le garantizó un pase a Estados Unidos y hizo ahí preciosas películas como Wanted, se busca, ya sabéis, aquella con Engineering Link, o también Link con Cazador de Vampiros. ¿No? Bueno, no hace falta que diga nada más, ¿no? Las películas ya hablan suficiente sobre él, ¿no? Entonces es muy curiosa esta película porque la novela que adapta nos habla sobre un poco lo típico, ¿no? Dos razas antiguas, ¿no? Dos clanes o linajes antiguos enfrentados, ¿no? Mientras que Underworld tenía a sus vampiros y sus hombres lobos, bueno, pues aquí nos presentan a seres con poderes, ¿no? Seres de la luz y de la oscuridad que estaban en una eterna guerra, ¿no? En el pasado, en la época de las espadas y los dragones, ¿no? Pero que llegado al presente, para preservar una paz, una paz pactada, acuerdan que entre los seres de la noche y los seres del día no va a haber conflicto, pero para que los seres de la noche no salgan, pues eso, al día a hacer maldades, habrá unos guardianes del día que vigilarán y, lo que da el título a esta película, habrá unos guardianes de la noche que saldrán por la noche a mirar que los seres de la luz no hagan de las suyas. Ese es el esquema. Ahora mismo no recuerdo muy bien si es que unos eran buenos, los otros malos o simplemente eran como dos linajes, pero vaya, que unos querían preservar la paz, ¿no? En medio de todo este entuerto, estos seres que se llaman los Otros, ¿no? Tienen en su folclore una especie de profecía que temen que se va a cumplir, ¿no? Y es que mientras ellos viven ocultos de la humanidad temen que llegue a la vida, ¿no? Que nazca un ser, un otro, que no va a ser ni de los de la luz ni de los de la oscuridad, ¿no? Sino que va a poder decidir qué poderes usar de qué lado y si se aliará con unos y con otros. Pero que si se alía con los de la luz, pues reinará la paz, porque será muy poderoso y nadie podrá hacerle frente, pero si se alía con los de la oscuridad, reinará el caos en la Tierra, ¿no? Entonces, ante esta profecía, hay un chico que creen que puede ser el elegido, por así decirlo, y claro, las dos fuerzas de la luz y de la oscuridad querrán hacerse con él para traerlo a su lado, ¿no? Y todo esto mezclado en el Moscú actual, ya lo digo, y seres con poderes, pero bueno, con poderes muy variopintos, ¿vale? Había como una especie de bruja que daba vida a objetos inanimados y que hacía hechizos, uno que se transforma en tigre, otro que tira mariposas, bueno, ya sabe, poderes así muy lols, ¿no? Muy fantásticosos. Entonces, bueno, sí, ¿no? A ver, la premisa del filme es chocolatástica, lo que pasa es cómo lo desarrollan luego. Y ya lo digo, para ser una película de 2004 y de Rusia, ¿no? Joder, tiene un presupuesto bastante notable y tiene unos efectos visuales divertidísimos, o sea, están muy logrados a nivel de Hollywood prácticamente. La verdad es que se hacen muy creíbles y espectaculares. Pero vaya, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Porque pese a que tiene algunos momentos de entendimiento y tal, para empezar, el guión es irrisorio, es de los más apestosos, lo digo así, que haya visto en mi vida. Líneas de diálogo inconexas las unas con las otras, pero vaya, no de una escena para otra, sino en la misma secuencia, ¿vale? Le dice un personaje a otro tal y no tengo una incoherencia que, vamos, ni un autista, ¿eh? Pero así de claro. La solvencia narrativa, vamos, brilla por su ausencia, o sea, escenas como que parecen pegadas con cemento la una a la otra, ¿no? Cada secuencia parece un puto ladrillo metido así, creando una estructura rara, ¿no? No sabes bien por dónde se sostiene, si es que se sostiene acaso, y con situaciones, bueno, de una escena a otra que no parecen conectar y cuesta mucho seguirle el ritmo, ¿vale? No es que sea aburrida tampoco, pero es que, brrr, es que un peñazo de la parra, ¿no? Y mucho efecto visual y tal, pero bueno, algunas cosas, como la ya famosa, ya el famoso tornillo, o en la película, que te recordaremos como vaya, muy espectacular, pero qué coño pinta la historia, ¿no? ¿Por qué? Pues eso. Y, bueno, claro, caras de reparto, pues de ahí, nadie conocido, tampoco eso puede ayudar un poco a la historia, y que ya digo, la historia como que te sabe la profecía y te sabe ya media película, ¿no? Ya sabes por dónde van a ir los tiros, te presentan cuatro personajes y ya ves un poco qué va a hacer este, qué va a hacer el otro, y ya digo, no empatizas nada con nadie, te importan una mierda los de la luz y los de la oscuridad, solo, bueno, es una película que tiene la gracia de estar hecha en Rusia, Moscú, un país que a nivel cinematográfico pues no se cata muy a nivel internacional, al menos por la parte de los casuales, ¿no? Si ya más he entendido en cine y mamas más cine de todas partes, pues igual sí, yo es que tampoco tengo una predilección por el cine ruso, y ya está, tiene esa peculiaridad, esos efectos especiales, la trama, la idea base, daba para jugar, tenía chicha, pero ya está, o sea, además la fotografía es un desastre, es tan oscura, esta película, que muchas veces no te enteran ni de qué coño está pasando, ni en dónde estás, o sea, como que no se ponen a explicar nada, simplemente lo sueltan y yo supongo que igual si te han leído la novela, pues lo entenderán muy bien, pero vaya, yo que no he leído el libro, me quedo como, ok, pasan cosas porque sí, van a ser sitios porque sí, ocurren conflictos porque sí, y al final te quedas un poco como, ah, terminó, no me han contado nada, no me ha apasionado, no me he implicado en nada, o sea, un completo despropósito y casi una pérdida de tiempo, vamos, yo creo que igual vale la pena verla una vez, solo por el deleite visual y que está hecha ahí y ya está, pero nada mal, porque es una rareza, pero si no, ni eso, bueno, ahí queda Guardianes de la Noche, ojo, que yo de pequeño la vi más de una vez, porque me hacía gracia algunas cosillas de los poderes, pero ya está, los X-Men ruso, venga, ala, a casita, Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está, ¡Gracias!